Estamos emplazados en el barrio San Martín de Trelew. Tenemos el jardín que consta de 14 secciones en dos sectores. En este momento estamos en la sede, pero en la otra esquina de la cuadra está el anexo, donde funcionan las otras seis salas. Acá funcionan ocho. Y tenemos abierta la inscripción para tres, cuatro y cinco. Y en particular, como a la mañana hay pocos inscriptos, nos habilitaron desde el Ministerio a abrir la sala de dos. Estamos inscriptos para todas, porque en todas tenemos lugar. Si bien se han completado, a la tarde, por ejemplo, se han completado todas las salas, pero en todas las salitas quedan lugares. Y a la mañana también hay lugar, en tres, cuatro y cinco. Y en particular, a partir de ayer, está la inscripción de sala de dos. Así que los invito a los papás que tengan la necesidad de tener solamente en el turno mañana. Hasta el ocho de marzo, se puede extender después, pero en principio es hasta el ocho de marzo. Y se comenzaría ya el nueve de marzo. Para los nenes de dos, sí, para los nenes de tres, cuatro y cinco, comienzan el dos de marzo, la semana que viene. ¿Cuántos cupos hay para la salita de dos? Treinta. Ahí se habilitarían dos salitas. Los requisitos tienen que venir acá a la escuela, les van a dar una planilla, donde tienen que traer fotocopias de DNI, partida de nacimiento, fotocopias de las vacunas, un domicilio actualizado. En la dirección de la sede, que es donde está la función de la secretaría, y la dirección, Gardel 423, de 8 a 12 y de 13 a 17. Si bien está a la tarde el horario también, porque también funcionamos hasta la tarde, pero solamente, yo para recordar, y no se confundan, que es solamente para el turno mañana, a la tarde no hay lugar para la sala de dos. ¡Gracias! ¡Gracias!